Hola, muy buenas a todos. Seguro que a muchos de vosotros os encantan los vehículos descapotables, esos en los que puedes disfrutar al volante con el viento en la cara. Pero para aquellos que queréis ir un paso más allá, en este vídeo os traigo los 5 coches más espectaculares con los que necesitáis casco para conducir. ¡Arrancamos! El Lotus 311 es un pequeño deportivo biplaza que, atención, no tiene ni puertas, ni techo, ni parabrisas. El asiento del copiloto se puede eliminar con un panel para mejorar la aerodinámica y tan solo lleva una jaula protectora. Cuenta con un chasis muy ligero con una relación de peso-potencia de 2,14 kilos por caballos. ¡Una barbaridad! Tan solo se han fabricado 311 unidades con un único motor V6 de 3,5 litros con 410 caballos para la versión de carretera y 460 caballos de potencia para la de circuito. Alcanza los 290 kilómetros hora y acelera de 0 a 100 en 3,2 segundos. Es el modelo más liviano de la marca, al prescindir de muchos elementos comunes en el resto de coches, marcando un peso de apenas 920 kilogramos. El precio de este misil, si te quieres dar el capricho, prepara unos 117.000 euros. El Morgan 3 Weller es un biplaza de 3,22 metros de largo que cuenta con un diseño más típico de hace medio siglo que de ahora y que presenta dos características muy llamativas. Por un lado, que lleva un motor gasolina de 2 litros y 2 cilindros en V al aire en la parte delantera y por otro lado, que solo tiene una rueda en el eje trasero. Sí, como lo oyes. Su propulsor le presta 115 caballos y un par máximo de 140 Nm. Potencia de sobra para sus 520 kilogramos. Este coche te hará sentir que vuela sobre la carretera y no solo por sus sensaciones, también porque cuenta con una cabina inspirada en la de los aviones. Aunque no es obligatorio llevar gas con este coche, no te van a multar, nosotros te lo recomendamos. Uno, porque la estabilidad con una sola rueda no es la mejor y dos, porque no tiene ningún tipo de protección. Y por si un coche de 3 ruedas no fuese especial, la marca inglesa da la oportunidad a sus clientes de elegir una serie de accesorios específicos para cada unidad para que sean únicas y exclusivas. Un detalle muy a tener en cuenta. El Caterham 7 620 es el modelo más radical que ha fabricado hasta la fecha la marca. Este liviano deportivo ofrece una potencia de 314 caballos que provienen de un motor sobrealimentado de 2 litros. Con un peso en torno a los 500 kilogramos, acelera de 0 a 100 en 2,8 segundos y tiene una relación peso-potencia de 1,81 kilogramos por caballo. Para que te hagas una idea, en este apartado puede pelear con un Lamborghini Aventador o con un McLaren 720S. ¿Y cómo es tan ligero? El secreto está en un chasis tubular con multitud de elementos en fibra de carbono. De nuevo, el casco será tu mejor amigo en esta bala, ya que así podrás evitar comerte todos los bichos mientras conduces. ¿Cuánto cuesta? Si quieres hacerte con uno, prepara unos 58.000 euros. Volvemos a hablar de un coche con solo 3 ruedas, el Van der Hall Benisse Radstedt. Este coche os puede parecer una moto, pero no os preocupéis, es normal. De hecho, en Estados Unidos, dependiendo del estado, lo consideran o una moto o un automóvil. Monta un motor de 1,4 litros turbo que desarrolla 200 caballos de potencia, gestionados por una caja manual de 6 marchas. En cifras, pasa de 0 a 100 en 5 segundos y alcanza los 210 kilómetros de punta. Llega a duras penas a los 600 kilogramos de peso gracias a su carrocería de fibra de carbono y al uso de paneles de resina compuesta. Un material sintético muy ligero que también se utiliza en campos como la aeronáutica. Es un coche bastante exigente de conducir por su reparto de pesos de 70% delante y 30% detrás. Y si te preguntas su precio, estás de suerte porque este juguete roza los 29.000 euros. Por último, otro coche en el que tendrás que llevar casco es en el Polaris Slingshot. Detrás de este complicado nombre está un fabricante especializado en motos de nieve y por lo tanto, quizás sea más entendible la protección en este caso. Este modelo presta 173 caballos de potencia alimentados por un motor de 2,4 litros atmosférico que le permite acelerar de 0 a 100 en 4,4 segundos. Además, la marca ofrece un alto grado de personalización a sus vehículos con detalles como un sistema de sonido de 200 vatios, unas maletas específicas, fundas para el agua o incluso piezas que ayudan a mejorar su rendimiento como amortiguadores, discos de freno o salidas de aire. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre los 5 coches más espectaculares que tendrás que conducir con un casco puesto. Una experiencia distinta en coches muy ligeros y diseñados para una sola cosa, pasarlo realmente bien al volante. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!